Pero sigue siendo una piedrita, una molestia de todas maneras ahí con sus compañeros cercanos y en el partido. Sí, 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 por ahí hay uno que me tiene titulado J.P. Bukele, entonces dice usted es la derecha infiltrada en la izquierda, entonces... ¿Quién será ese? ¿Quién será ese que usted ya lo ha mencionado varias veces en el programa? No, ese es otro. Hoy he mencionado sin decir el nombre. Y a propósito, yo voy a mostrarle al país cómo es que van a votar la reforma política del Partido Verde, que de hecho me alegró mucho porque anoche fue la reunión del Partido Verde con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y hablamos específicamente sobre esa reforma política y el Partido Alianza Verde está muy, muy bien parado. En cuanto a eso, me motiva porque de hecho yo fui el primero que salí a criticar esa reforma política. Fui el primero en salir a criticar las listas cerradas de forma contundente, que de hecho fue el día que tuve el encontronazo con Roy Barreras en plenaria. Y me motiva a ver cómo el Partido Verde, pues en esta reforma, sí está tomando una posición tajante en la que va a defender las banderas del Partido. ¿Y a usted cómo lo ven en el Partido Verde? ¿Lo ven como un mosco en leche? ¿O le celebran? ¿O lo regañan? ¿O no le dicen nada? ¿Lo ignoran? ¿Cómo lo están tratando en el Partido Verde con esas posiciones tan drásticas que a veces usted toma o críticas frente al gobierno? De lo que veo y escucho por parte de los presidentes, estoy completamente contento. Lo que es el presidente Carlos Ramón, el presidente Antonio Navarro, me estiman, me respetan, me destacan el trabajo que he hecho hasta ahora en el Congreso. Y por parte de los compañeros, en un 95%, todos muy bien, en una relación muy chévere. Lo noto que es sincero, solo uno que otro radical que pues ha optado como por ofender, pero pues se ha dado cuenta que por parte del partido no tiene respaldo en esas ofensas. Entonces, de verdad, de verdad... ¿Y cuál es el radical que lo ofende? ¿Hay dos? No, 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 yo no voy a decir nombres. A ver, hombre, JP, diga. Suficientes chicharrones tengo en el Congreso. Y ya dijo que son dos, no es uno, sino dos. Vicky, yo quiero aprovechar este momento para pedirle un compromiso a semana, así como lo voy a hacer con otros medios de comunicación. El 7, tenemos audiencia de la reducción de salario a los congresistas. Y de inmediato pasamos al tema de erradicar ponencia para tener el primer debate en comisión primera. Yo le cuento algo, Vicky, todo el mundo piensa que este tema se murió. Resulta que los colombianos no entienden el lapso de un proyecto que se toma seis meses, un año, hasta dos años. Y habían otros proyectos que venían en curso. El mío fue el único que quedó vivo en el Senado. Ojo, el único que quedó vivo y yo lo advertí desde que lo erradicamos. Entonces, el presidente de comisión primera me dice que él va a garantizar que en este semestre tengamos nuestro primer debate, tanto en plenaria como en Senado. En comisión primera hay un apoyo contundente por parte de los senadores a este proyecto. ¿Qué necesito? Que los medios se articulen, por favor, para que los colombianos estén muy pendientes, porque yo veo muy posible que podamos lograr aprobar este proyecto de reducción de salario a los congresistas. Solo necesitamos esa presión por parte del pueblo colombiano para que ellos fueran los que eligieron a esos congresistas, que esos congresistas cumplan con su palabra. Entonces, sí quería contarte esto. Ya lo he estado hablando con otros medios de que se viene el proyecto de reducción de salarios y yo quiero contar con ustedes para que hagamos que los congresistas cumplan con su palabra. Y que los que no cumplan, pues el pueblo los castigue en las urnas como debe ser.